Muy buenas tardes, hoy de nuevo me encuentro aquí con el café de paca, un café con paca, mejor dicho, y traigo como invitada nada más y nada menos que a Sonia. Sonia es una señora gallega que lleva aquí en la isla 19 años y trabaja como peluquera, e incluso yo soy gran clienta de ella, llevo más de 15 años con Sonia de clienta, de verdad, y muy a gusto. Vamos a ver cómo se encuentra nuestra compañera Sonia hoy, con el motivo y la situación que nos encontramos en estos momentos. Sonia, ¿cómo te encuentras en esta situación? Hola, buenas tardes, paca. En primer lugar, gracias por haberme invitado a este café contigo. Y bueno, pues me encuentro un poco como todos, me imagino un poco con la incertidumbre, con el miedo al que va a pasar, con un montón de malas vibraciones, porque claro, la situación está un poco complicada, la verdad. Entonces, pues bueno, estoy, pues creo que como estamos todos, ¿no? Todos estamos. Yo creo que esto es en general. Preocupados, la verdad. Sobre todo muy preocupados. Muy preocupados. Preocupados en primer lugar por la salud, porque claro, ves que se está muriendo muchísima gente, muchísima, encima las circunstancias de tener que estar solos, de tener que, no sé, es una situación bastante difícil. Todos los que perdemos un ser querido es duro, pero la situación yo creo que todavía más dura la hace, ¿no? Porque es más triste. Y bueno, y después, pues claro, lo relacionado con lo económico, ¿no? Yo, como tengo un negocio, soy autónoma, como muchas otras, y evidentemente, pues mal, la verdad. La verdad que no pinta bien de momento. Vamos a ver si poco a poco vamos saliendo, y yo espero que sí, para todos, la verdad, porque todos nos sentimos muy mal en estos momentos. Y queremos, pues, que esto salga adelante, que pase, y poco a poco, si todo del momento no, poco a poco ir entrando en nuestras cosas, en nuestros trabajos de siempre, y nuestras cosas, la verdad, lo pedimos así. Vamos a ver si sucede, esperemos que sí. Ojalá más pronto que tarde, ojalá. Sí, yo espero que sí. Mira, ¿por qué no nos tomamos un poquito de café? Vale. Por favor, antes de seguir. Como lo encuentras, parece que está un poco fuerte, para mí está fuerte. Sí, ¿verdad? Sí, yo lo tomo más flojito, incluso descafeinado. Sí. Pero bueno, para la otra vez lo tomaré descafeinado. Pero bueno, se agradece igual. Hombre, por Dios, es la voluntad. Exacto. Y un churro, porque no llamo un churro. Yo ahora mismo... No, yo voy a comer un poquito de churro. Un poco que te aproveches, vaca. Sí, un poquito. ¿Lo has hecho tú también? Sí, los churros también lo hago yo. Ah, muy buenos, sí. Sí, tienen buena pinta, la verdad. Pero bueno, yo no soy muy de frituras, así que intento mantener la raya. Está bueno, ¿qué haces también? Pues ya, está muy bueno. Bueno, entonces seguimos con nuestra... Y por ejemplo, en tu casa, claro, sin salir, como estamos todos, ¿verdad? Pues sí, en cocinada. Sobre todo los primeros días, yo tuve a mi hija con un poquito de fiebre. Y estuve un poco preocupada, la verdad, porque claro, cuando ves que los síntomas es fiebre, malestar y demás, pues claro, yo estuve un poco preocupada en los primeros días. Después ya se le fue quitando y ya me relajé un poquito más. Y sí que es verdad que, claro, ahora pues haciendo un poco los que veres del día a día, ¿no? Limpiar la casa, sin salir, intentando hacer cosas que no haces cuando no tienes tiempo. Y bueno, ahí lo voy llevando. Yo, por ejemplo, ahora mismo he sacado hasta unas recetas, me pongo a hacer alguna golosina, que también viene bien, yo que sé, aunque sea para estar entretenida. Hago mucho ciclismo ahora mismo con la bicicleta estática. Te asesionaste ciclismo ahora. Es tú, de maravilla. Ah, qué bien, ¿no? Ahora voy a hacer el tour de Francia con la chiquilla. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, ahí, a tope, con deporte a tope. Ya, ya, hay que hacer ejercicio, porque si no, cuando vayas a salir, pues, una como yo, que le gusta ponerse los tacones, pues no me lo voy a poner. Después vas a lucir piernas ahí estupendas. No, que va, como lo sabes. ¿Dónde estuvo Vaca con esas piernas? No, es tu verdad, es mi hija, es verdad. Pero bueno, ahí vamos saliendo y de todo se sale, pienso yo. Hay que tener fe, que la fe mueve montañas, la verdad. Y espero que sí, que salgamos y no muy tarde, pienso, no sé, yo tengo mucha fe, de verdad. Soy una persona que siempre creo que las cosas van a salir, porque tendrán que salir. No vamos a estar siempre en lo mismo, en lo mismo, ¿no? Yo pienso que sí, ojalá Dios ponga su mano. Hombre, y sobre todo hay que ser optimistas, ¿no? Yo creo que en estos momentos lo que más tenemos que estar es optimistas y pensar en positivo, porque si no, evidentemente, te vuelves loca, caes en depresión, coges ansiedad, que eso va a ser otra de las cosas que creo que sí, que también nos va a afectar, porque claro, es una situación complicada, es una situación súper, súper, súper complicada, la verdad. Yo, gracias a Dios, no sé, tú, yo no sé, tú vives en un piso, ¿no, Sonia? Yo vivo en un piso y encima es un piso pequeño. Tengo la suerte que tengo una pequeña terraza. Ah, vale, vale, para cuersor, aunque sea. Y aunque sea, pues mira, pues ahí estoy un poquito por la tarde, por la mañana intento moverme, hacer cosas. O sea, luego por la tarde sí me siento en la terraza, leo un poquito, estoy ahí tomo sol, pero bueno, no deja de ser que estás en un piso. Y obviamente no es lo mismo que... No es lo mismo que vivir en casa de campo, por ejemplo. Claro. Yo vivo en... Tú, por ejemplo, que tienes una casa con un campo. Una casa grande, la verdad, con terreno inmenso, pues allí puedo coger sol, tengo una terraza grande también, y pues allí hago bici y todo, y la verdad parece que la pases, pero no, yo quiero que se salga de esto, por Dios, porque queremos estar en nuestra vida diaria como siempre y seguir para adelante, seguir adelante, porque es lo mejor que hay. No sé, vamos a ver, esperemos que sí. ¿Tú qué crees? Que saldremos también luego. Hombre, yo tengo también el querer ser positiva y quiero que termine cuanto antes, pero claro, tenemos que esperar a ver lo que nos dice. Y evidentemente, claro, la incertidumbre es esa, que no sabemos. ¿Cuándo vamos a salir? Claro, una cosa es lo que nosotros queremos, y evidentemente yo creo que todos queremos salir rápido, pero claro, otra es muy diferente, es cuando la gente, los especialistas, que son los que realmente nos dirán, ¿hasta cuándo vamos a estar en esta situación? Por mi parte, ojalá fuera en 15 días, porque sería lo ideal, volver a nuestra vida, a nuestra rutina, a nuestros quehaceres, a nuestra vida en general. Y los niños o gobiados en las casas, porque no aguantan, y muchos aguantan ellos los pobres, porque la verdad es que es una pena, porque también quieren salir, y los estudiantes y todos, acostumbrados a la rutina diaria, de los estudios, de todo, que ahora se ven, madre mía, que no saben ni qué hacer, de verdad. Y eso cerrado en una casa todo el día, Dios mío, eso es tremendo, de verdad, terrible. Sí, porque además las horas se te hacen como un poco, o sea, el agobio, ¿no? Mires el reloj todo el tiempo y parece que no camina, que no camina. Y todos los días igual. Y todos los días lo mismo, te levantas, vas como un robot, te levantas, te duchas, haces tus cosas, desayunas, vuelves a hacer otras cosas, comes, y es siempre la rutina, ¿no? Y al final eso es lo que nos tiene también un poco así como de... Sí, preocupados, sí, muy preocupados, vamos a ver. Sí, la verdad que sí. Y después vas, por ejemplo, a hacer la compra, y Dios mío, que agobio, esas colas tan grandes, por Dios, ay, 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 yo te digo, que me muero. Yo estoy yendo cada 15 días, la verdad, intento no ir mucho, y bueno, cada 15 días creo que es bastante razonable. Y la verdad que es una sensación, por lo menos a mí, ¿no? Me dio una sensación bastante extraña. Sí. De, no sé, de agobio, de ansiedad. Incluso yo, sí, ansiedad, porque el estar comprando así, distanciados, haciendo colas, distanciado de la gente, es como que te meten más presión, porque la gente nos miramos, porque es verdad que inconscientemente nos miramos todos con cara de... Y de nerviosos, claro, nos ponemos muy nerviosos, muy ansiosos, y claro, las personas miramos unos para otros y parece que estamos asustados, que no somos ni nosotras, la verdad. Una cosa tan agobiante, Dios mío, que yo esto, no lo hemos visto, creo, nadie, yo no sé, yo creo que no. Yo, claro, yo la edad que tengo, yo no, sino más mayor, me imagino que tampoco, ¿no? Tampoco lo he visto, que va, que va. Y es una circunstancia, yo creo que bastante complicada, ¿no? Yo el otro día vi por la tele una señora que cumplía 110 años. Ay, Dios mío. Y dice que ella vivió la gripe española. ¿La gripe española? Sí, que fue, ¿sabes? Una gripe que hubo en España, que también afectó bastante, hubieron muchos muertos, y, ¿sabes? Y también fue, y la señora cumplía 110 años, y se acuerda de eso, claro, y vive, y estaba celebrando su cumpleaños, de verdad. Qué bonito, ¿no? Me gustó mucho, y dije, ay, la pobre, sí. Pero mira, está ahí, para que viviera, con 110 años. Pero fíjate tú, 110 años, vivir una gripe, vivir esto ahora, es una… Se le recuerda, claro, por si recuerda a ella, de la gripe española que hubo, tan fuerte, que hubo muchas muertes y todo, sí, 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 también. Claro, pero eso fue… Bueno, claro, si tiene 110 días, claro. Claro, claro, sí. Pero bueno, vamos a ver, esperamos salir de esta luego, por Dios, es lo más que deseamos, porque parece que no tiene uno el mismo ánimo ni nada, parece que está uno un poquillo… Pero dije, Gustavo, para estarlo, claro que sí, porque no se sabe dónde puede llegar el tema este. Sí. Y esperemos, y luego los negocios todos cerrados, ¿sabes lo que es? Sí, bueno. Y los hoteles, que vivimos del turismo, la verdad. Sobre todo aquí en la isla. En la isla, por Dios, aquí vivimos del turismo, es nuestro motor, el turismo. Sí. Y claro, y si no hay turismo, ¿qué hacemos? Sí, sí, yo creo que después de todo esto lo vamos a pasar un poquito mal. Sí, 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 porque tan pronto no se levantará las empresas, va a costar para sacar adelante. Sí. Mucho, mucho, sí. Y el turismo para venir, porque si otros sitios no han terminado, pues no pueden venir aquí, ¿me entiendes? Es que evidentemente, claro, es que encima el problema es que esto es a nivel mundial. Sí, mundial. A lo mejor nosotros hemos terminado ya, cuando terminemos, quiero decir, y luego ellos pues no han terminado y no pueden venir, que es el turismo, ¿no? Y entonces, pues mira, tenemos que aguantar. Claro, es que el terminar, el que terminar no significa que podamos volver. Sí, a la normalidad. Sí, vas a volver a tu rutina diaria, vas a volver a tu trabajo, a tus cosas, pero claro, obviamente, en cuanto a lo económico, yo creo que va a repercutir en mucho. Hombre, claro que sí, eso sí, eso está muy claro que sí. Y mucho, porque habrá más negocios, yo, el mío es pequeño, por suerte yo no tengo empleados, entonces no he tenido que hacer un ERTE. Claro. Pero empresas con muchos empleados, que no sé si será también a lo mejor tu caso, ¿no? Yo ahora mismo no tengo... No tienes empleados. No tienes empleados, pero... Algunos hay, pero no tengo. Claro, pero el hecho de tener que hacer un ERTE también es un... Hombre, eso. Para vosotros también es una pérdida económica muy grande. Muy grande. Y ya basta con que las empresas no puedan funcionar, ya pensadlo solamente. Hoy vivimos el presente, lo estamos viviendo, pero el futuro, la intersegumbre, no sabemos cómo será, cómo vendrá. La verdad, también hay que pensar en el futuro. Estamos viviendo el día a día, el presente, pero hay que pensar en el futuro, que tendrá que llegar y vamos a ver. Sí, lo que pasa es que, claro, ante esta situación, el futuro, yo creo que lo vemos un poco lejano, ¿no? Sí, claro. Yo creo que hay que pensar más hoy en día en enfocarse, y bueno, pues tenemos que estar así ante esta situación, enfocarse en salir lo menos perjudicado posible en cuanto a salud, y ya pues yo creo que pensaremos ya después lo que viene, ¿no? En lo que venga, sí. Que creo que va a ser, va a ser... Sí, para levantar esto va a costar mucho. Sí, y vamos a pasar necesidades, yo creo. Hombre, claro, también. El otro día mismo yo estaba viendo un programa en la tele, que intento no ver muchos, porque al final... Ay, te vuelve loca. Es que al final es demasiada información, demasiadas cosas, entonces creo que no es sano, ¿no? Pero bueno, aunque sea una vez al día, sí que intento estar... Informada. Informada. Y estaba diciendo, ayer mismo fue, que íbamos a como estar después de una posguerra. Yo no he tenido, o sea, no me ha tocado vivirla, pero claro, la gente más mayor que yo sí lo sabe, ¿no? Y hablaban de eso, que podríamos pasar a estar en situación de después de una posguerra. Con lo cual, hay que volver a levantar un país. Y eso, evidentemente, no es fácil. Sí, eso no es fácil. No es fácil. Porque, claro, los que no tenemos ingresos nos vamos a ver... Exactamente. Es verdad. Porque la verdad es que todo el mundo necesitamos el dinero para seguir adelante. Exactamente. Porque si no, si tú tienes y el otro no tienes, ¿cómo seguimos? Todos tenemos que tener, ¿me entiendes? Para poder mover. Esto es una rueda que va corriendo. Sí, sí, sí. Y entonces, para todos nos afecta a unos más, a otros menos, pero es así, de verdad. Y Dios quiera que se arregle pronto lo que pido. Sí, sí, sí. La verdad. Yo creo que en eso estamos todos, ¿no? Que esta situación termine lo antes posible. Pero bueno. Pues en tus clientas las echas de menos, todo, claro. Hombre, sí que es verdad que echo de menos el trabajar. Acostumbrada. Echo de menos el estar, claro, el estar todo el día en activo, evidentemente, pues claro, lo echo de menos muchísimo. Sí. Y sobre todo mis clientas, el contacto diario con ellas. Me imagino que ellas a mí también me echarán menos. Hombre, por supuesto que sí. Yo también, clienta, y también te echo de menos bastante, la verdad que sí. Sí, sí, sí. ¿Qué quieres que te diga? Y con ganas, la verdad que con ganas de poder volver a la rutina. A trabajar, sí. Y sobre todo de verlas a ellas, que estén todas bien, que espero que sí, sea el caso, que estén todas con salud, que lo lleven lo mejor posible. Y sí, sí, la verdad que sí. Y ahora es que se valora los trabajos, ¿verdad? Ahora mismo. Es como cuando uno tiene la salud, la pierde. Y ser bien, no es conocido hasta que no es perdido. Y de verdad que pasa. Y valoramos las cosas, ¿no? Yo creo que vamos a valorar mucho, porque esto tiene que servirnos también para acá, yo creo. Yo creo que sí. De ser mejor persona, de valorar cosas que a lo mejor antes no valorábamos. De ser más humanos, ¿no? Yo creo. Hace mucha parte, la verdad. Para que nos demos cuenta, yo de por sí siempre me ha gustado ser una persona sencilla, ¿no? Con todo y lo que cabe. Pero yo pienso que ahora vamos a ser mucho más, mejor personas. Que es lo que hay que ser. Todo el mundo unos con otros. Y ahí unidos. Y a seguir adelante, la verdad, como podamos. Esperamos que bien. Vamos a ver. Poco a poco. Esperemos que bien. Esperemos que sí. Yo por lo menos espero que sí. Con más ganas de trabajar. Exactamente. Exacto. Y bueno, desde aquí, pues claro, decir que sí, que yo estoy con ganas de trabajar. Estoy con mono de... Hombre, por Dios, claro. Porque soy de las afortunadas que trabajo en lo que me gusta. Claro. Cada uno en lo que le gusta. Exactamente. Soy afortunada, me gusta mi trabajo. Lo que haces. Y me reconforta, ¿no? Y la verdad que sí, con muchas ganas de volver. Hombre, claro. Y tus clientas deseándolo. Porque ellas también tienen ganas de venir a verte. Sí. Y de salir guapas como salíamos de la peluquería. Y siempre bien, la verdad. Yo qué sé. Pero bueno, estas son cosas de la vida que pasan. Y hay que ir viendo cómo va. A ver si va mejorando. Es lo que esperamos. Esperamos que sea así, en breve. Yo creo que sí. Yo creo que sí. En breve. Yo tengo la fe, te digo, de que en unos meses estaremos fuera. Yo no sé de aquí a fin de año, por ejemplo, cómo puede ser. Si el turismo de aquí a fin de año puede ir remontando algo, aunque sea poco. ¿Tú crees que en seis meses se remontan? Pero no sé, no sé. Todavía nos quedan unos cuantos meses para terminar el año. A ver si sucede. Ojalá. Pero esto es delicado. La situación es muy delicada. Es muy complicada. La verdad que sí. Ahora mismo hay muchos parados. Muchos parados. Sí. Es que prácticamente estamos toda España parada. Todo, 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 la verdad. Sí. Entonces eso cuesta mucho para levantarse. Cuesta mucho. La verdad que sí. Bueno, Sonia. Y cuéntanos a ver dónde está tu peluquería. Tienes que decir a ver la calle, dónde se encuentra, qué altura. Por ejemplo, aquí en Puerto Rosario. Bueno, pues yo me encuentro en la calle León y Castillo, 154, el local 8, al lado del dulce de leche, ¿no? Donde más se conoce mi calle. Famoso dulce de leche. Exacto. Bueno, desde aquí también hacemos publicidad. Y cuenta alguna anécdota que te hayas pasado conmigo. Y bueno, anécdotas contigo, pues claro, tengo unas. Bueno, creo que tenemos algunas, ¿no? Sobre todo cuando en fin de año, ¿te acuerdas que siempre os invito a champán y tomamos alguna copita y demás? Y bueno, fue muy gracioso un año que te invité y me dijiste que no, que no querías. Pero al final te acedí a la copita. O sea, al final sí que acedíste y tomaste un poquito. Y me decías, ay, cómo me para la policía, cómo me para la policía. Y le digo, mira, si te para la policía le dices que vienes en la policía y me la mandas a mí. Y nos echamos a reír y bueno, pues son cosas que esperemos que pronto volvamos, ¿no? Otra vez a pasar estos buenos momentos. Exactamente. Esos buenos momentos. Muy buenos momentos hemos pasado, la verdad que sí. Y esperemos que así sigamos con esto adelante. Sí. Pues nada, ya has dicho dónde está tu peluquería. Pues quien quiera ir a la peluquería de Sonia ya sabe dónde se encuentra. Es un buen sitio, la calle León y Castillo. Y de paso están los dulces de leche por si quiere echar un dulce. Y de paso suele echar un dulcito. Que no viene más. Se compran un dulce, van a la peluquería. Y bueno, y hacemos el día, ¿no? Y el café. Y hacemos el día, la verdad es así. O me decía el otro día, la chica del supermercado, que la harina Oneida ahí en el supermercado. Ah, que estaba agotada, ¿no? Y se paga, la harina está agotada. Y como no va a estar, la gente que nunca ha hecho dulce, todo el mundo ha hecho dulce. Sí, por cierto, desde aquí un saludo para Oneida y su esposo. Para todos, toda la gente de mi pueblo, de Tuineje, que no los olvido. Siempre me gusta estar con ellos. Y tú, Sonia, saluda también a todos. Pues yo también saludo aquí a mi gente, claro. Y sobre todo, bueno, pues a la gente que me conoce, ¿no? Más personalmente, pues un saludo. Y deciros que, bueno, que esperemos que salgamos pronto de esta situación. Y espero veros a todas mis clientas por la pelu. Y Sonia, tengo que decir que es una persona que lleva aquí 19 años, has dicho antes. En enero hice 19. Gallega, es del pueblo de Cambado. Sí. Y lleva aquí 19 años, llama Jorera. Bueno, casi. Y yo clientadilla, pues a los 15, por ahí. Sí, bueno, con la peluquería llevo 14. Sí. Y por cierto, pues le presenté a Raúl, a Raúl el dueño de la emisora. No tenía el gusto de conocerlo. Y ella no tenía el gusto de conocerlo. Y él dijo que llevaba, ¿cuántos años lleva Raúl? Él dijo 32. 32 años. ¡Uh! Un majorero nato ya también. Sí, y yo 19. Ah, y Sonia 19, mi madre también lleva bastante, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Eso que no vine con la idea de quedarme tanto. Pero ya tú ves. Las cosas de la vida. La vida es así y bueno, pues... La verdad. Pero bueno, yo creo que te ha ido bien. Tampoco no te podrás quejar mucho, ¿verdad? Bueno, Paca, la vida no me ha tratado muy bien, pero bueno. Bueno, bueno, por otras circunstancias. Exacto, pero no me puedo quejar en cuanto a lo laboral, a lo personal, no me puedo quejar. Hombre, claro. Tengo trabajo, tengo salud. Sí, es lo principal. Exactamente, y tengo gente que me quiere, gente que me apoyan un montón y ya con eso creo que es suficiente. La verdad que se encuentra uno agradecido. Sí, sí, no, y yo me siento muy a gusto en la isla, la verdad que al principio me ha costado un poco, no te voy a engañar. Claro, venir de donde vienes aquí, claro. Porque sí que es verdad, es un cambio, ¿sabes? Es un cambio... Un cambio duro. Claro. El paisaje, el estilo de vida, la familia, dejas atrás muchas cosas. Hombre, claro, sí, es verdad. Y evidentemente, pues claro, es un cambio. Pero bueno, luego pues te vas adaptando y mira, al final cuando te das cuenta... Hay un dicho que dice, a Fuerteventura se entra llorando y se sale llorando. Y yo creo que eso es muy cierto, muchas personas lo dicen, la verdad. Sí, 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 y fíjate, yo incluso he tenido clientas que se han ido y luego han vuelto. Han vuelto, claro, porque no se halla. Porque no se halla. Ya, ya, para que tú digas. Y gente de decirte... Claro, yo les pregunto y digo, ¿por qué has vuelto? Y dicen, porque lo he echado de mente. Claro, que se acostumbran ya... Digo, Jolín, con lo que uno... Cuando estás aquí y quieres irte... Y después cuando estás allá quieres venir. Pero después estás allí y es un poco como contradictorio, ¿no? Sí, sí, sí. Pues ahora quiero irme para allá. Claro. Entonces, pues bueno, yo llevo aquí los años que llevo y no tengo... Y ya está, y a gusto, porque has trabajado, has hecho lo que te ha gustado, lo que te ha gustado en la vida. Sí, sí, y afortunada, te digo, Paca, afortunada de trabajar en lo que trabajo. Me gusta mucho lo que hago y afortunada y agradecida, evidentemente, a esta tierra, ¿no? Sí, claro. Que es la que me da de comer. Y tienes muy buenas clientas, eso sí, verdad. Muy buena gente, la gente que yo he visto por ahí toda, muy buena gente, no te puedes quejar. Sí, bueno, claro. ¿Yo qué voy a decir? Yo para mí son todas igual de buenas. Sí, sí, sí. Yo no puedo decir esta fría que ya no. No, no, no. Para mí son todas igual... No hay distinción. No, 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 para nada, para nada. Para nada, yo... Mis puertas abiertas para todo el mundo... Para todo el que lleve, claro. Sí, sí, sí. Bien recibidas y encantadas, ¿no? Sí, es verdad. Y así es como se trabaja. Muy bien y a gusto. Pues nada, ya por hoy creo que terminamos el café con Paca y ahora... Ahora, hoy a hoy, hemos terminado el café con Paca en este caso y mi invitada de honor, Sonia, Sonia Vázquez, que es la peluquera, mi peluquera, profesional y de mucha gente más, claro. Yo digo mi peluquera porque yo soy clienta de ella. Y nada más que les digo, muy buenas tardes, que lo pasen bien y nos veremos en el siguiente programa, un café con Paca. Muy buenas tardes, gracias, eh. Gracias, Sonia. Gracias a ti, Paca, por haber pensado en mí, por acordarte de mí. Sí, acordé, tú sabes que no lo había dicho, un día te llevaré al café. Este es el segundo café, tampoco, también tengo que decir, perdón, que este es el segundo café con Paca. Y entonces a Sonia le había prometido hace tiempo, digo, un día te llevo a ti y pues le tocó. Pues sí, y la verdad que agradecida, agradecida, tú sabes que yo te quiero un montón también. Ay, lo sé, igual que yo a ti. Y muy contenta de estar aquí contigo. Sí, nos llevamos muy bien y mucho cariño siempre que ella llegó aquí, de verdad. Sí, sí, muchas gracias, Paca. Muchas gracias a ti también, Sonia, por venir y nos vemos si Dios quiere. Muy bien. Nos veremos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.